Me desperté en la sala de una casa ajena y tropecé con dos tacones y cuatro botellas Voy recordando, la cosa si que estuvo buena y me encontré en el sofá con un par de morenas ¿Por qué seguir trabajando y lo sigo celebrando si la vida se vive mejor? La noche fue una locura, mañana es otra aventura, quizás pasado me olvide de hoy ¿Por qué seguir trabajando y lo sigo celebrando si la vida se vive mejor? La noche fue una locura, mañana es otra aventura, quizás pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Lelo, lelo, la y sudando Lelo, lelo, la y huayando Lelo, lelo, la y perriando Lelo, lelo, la y vacilando Lelo, lelo, la y sudando Lelo, lelo, la y bayando Lelo, lelo, la y perriando Lelo, lelo, la y vacilando Mela, si que disapau Me levanté de la cama y la rumba me llama 24-7 en busca de una dama Se me olvida la fama y el trago se derrama Y sigo guayando y bailando hasta que los que se me inflaman Yo sé que tú quieres, yo también quiero No pongo pero quiero ser el primero Si me pides un beso lo exagero Tú sabes ser vaquero, vente a andar con la cubana y el sombrero Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una mierda Lelo, nelo, nai sudando Lelo, nelo, nai guayando Lelo, nelo, nai perreando Lelo, nelo, nai vacilando Lelo, nelo, nai sudando Lelo, nelo, nelo, nai guayando Lelo, nelo, nai viviendo Lelo, nelo, 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 nelo Lelo, nelo, 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 nelo